Quiero decirle a ustedes que escuchen este poema por favor y que entiendan que una persona no se hace maestro porque no pudo entrar a otras carreras profesionales o lo hace por descarte. Una persona se hace maestro porque quiere apoyar a la transformación nacional. Padre, sinceramente el docente hoy en día es mal visto por la sociedad y de eso trata esta declamación de un padre que le prohíbe a su hijo ser maestro, que le habla de lo peor de los maestros y el hijo al ver la realidad peruana le ruega a su padre. Que ya te dije que no y tus caprichos no acepto. Aunque me dejes de hablar, aunque te sientas molesto, aunque me hagas sentimiento, puede darte mi permiso. Antes de lleno de cuero, tanto dinero gastado, tanto afán, tanto empeño, la primaria, secundaria, universitario y curso de especialización. Tanta hablada de tu parte con todos tus compañeros, diciéndoles que tú serías el profesional bueno. Que te ibas para licenciado o si no serías médico, contador, militar, cura político o ingeniero. Y hoy, hoy que estás como chiflado, hoy loco te me estás volviendo. Tú a mí me sales de babosote, de babosote con la idea de ser maestro. Tanto dinero gastado, tanto celo, tanto empeño, tantas felicitaciones de amigos y compañeros. Para que hoy, con gran cinismo, tú me digas, ya no quiero llegar a ser un discurso y sino preciado maestro. Hijo, que no te va a dar vergüenza de rebajarte tan feo. No te vas a sonrojar de bajar a tal empleo, maestrito. Qué grande cosa, qué dignidad, qué talento, qué importancia, qué porvenir y qué prestigio que hago lento. Maestrito de escuela. Un torpe que nada sabe de cierto. Aragán, irresponsable, vago pobre, un bajadero maestrito, solo un don nadie. Un vulgar vago del pueblo que va a organizar plantones, marchas, juegas y jaleos. Un flojo que solo quiere ganar dinero y dinero. Sin importarle a los niños, ni sentir el magisterio. Que no venera la patria. Hombre ruin, politiquero. Pues para él solo es valioso pasarla de huyanguero. A ver, a ver, explíqueme usted, licenciado. Dígame usted, ingeniero. ¿Qué le va a enseñar a los niños? ¿Cómo va a orientar al pueblo? ¿Cómo van a dictar sus clases a los chicos de primero? Si usted no sabe ni jugar, ni hablar, ni estar contento. Ni sabe del trato amable y menos contar un cuento. Y solo sabe vestirse más o menos de cirquero. Con que... Ya dije que no. No me sigas molestando. Qué normal y qué normal. No quiero que seas maestro. Antes te llevo al campo para que seas portalero. Pa' que el sol te rega el lomo y te pongas fuerte y prieto. Así me dijo mi padre. Y yo que mucho lo quiero. Bajé la frente y salí diciéndole, está bien. Yo seré lo que usted diga en verdad. Se lo prometo. Pero... Pero ya no sé enojado que le hace daño y me apelda. Salí a la calle. Pagué por los parques y los huertos. Por el jardín, la placita, por la iglesia y el colegio. Miré a los espeones cansados, sudorosos, sin aliento. Poniendo sobre un papel solo la huella del dedo. Vi a las mujeres descalzas cargando leñas del cerro. Y vi niños. Muchos niños hurgar en los basureros. Recogí desesperado a esa gente de mi pueblo. A esa gente sin fortuna, sin rendición. Mi consuelo, yo. Yo los metí en mi corazón. En mi entraña, en mi cerebro. Desde mi patria, en mi conciencia. Y me confundí con ellos allí. Allí frente a esos niños. Frente a aquellos niños enfermos. Yo pensé que eran angelitos despreciados por el cielo. Y miré que no tenían alas. Y los miré casi sin cuerpo. Ángeles sin hogar. Sin virgen ni padre nuestro. Y pensé. Y pensé. Si me aferrara al licenciado o médico. Contador, conferencista, sacerdote o ingeniero. ¿Cómo iba a despertar la conciencia de mi pueblo? ¿En qué les favorecería que yo lograra alto empleo? Sin ni justicia, ni amor, ni palabras de consuelo. Entonces volví a mi hogar. Ya todo lo tenía resuelto. Llamé a mi padre y le dije. Yo a usted mucho lo respeto. Comprendo sus sacrificios y sé de sus ansias y sueños. Pero hoy, solo por hoy, quiero que me escuche por favor solo un momento. Si quiere, padre, que sea feliz y desea que sirva al pueblo. Si usted quiere que yo colabore para mejorar mi Perú querido. Si quiere que mi vida la dedique a lo que quiero. Luchando por la igualdad, por la ciencia y el progreso. Deje, padre, que yo tenga la profesión con la que sueño. Deje que yo sea feliz con mis niños sin colegio. Deje que con mi vocación se torne clase y recreo. Que yo pueda levantar mi escuela, escuela a los cuatro vientos. Escuela de libertades, donde haya luz, donde haya contento. Denme permiso, papá. Que yo sea un maestrito de pueblo. Que marque programas justos y que trace caminos nuevos. Deje que siembre la miel. Deje que propicie el vuelo. De esa águila que parece no tener alas ni aliento. Deje que mi voz la escuche el militar, el gobierno, el sacerdote, el artista, el postergado y el jornalero. Si ya mi hermano es doctor y el mayor ya es ingeniero. ¿Por qué no permite usted que yo me torne maestro? Si ellos en su ingratitud ya se han formado un mundo nuevo. De explotación, de egoísmo, de lujos y de dinero. Si hasta de usted se han olvidado, padre. Si ya no vienen al pueblo y en su situación burguesa la gratitud, el amor han muerto. Si ellos saben que a ti, en casa, hay pobreza y haya premio. ¿Por qué ni por caridad lo atienden cuando esté enfermo? Mi padre quedó pensando. Silencio guardó un momento. Entonces, entonces me abrazó y me dijo, sí muchacho, te comprendo. Vete a luchar, hijo mío. Yo, yo esperaré tu regreso. Sabiendo que traerás cosas logradas con fe y empeño. Cuando vuelvas, hijo mío, vamos a estar muy contentos. Y se llenará toda la casa de tu amor, de tus pequeños. Yo sé que vendrás por verme. Tú vendrás por este viejo. Y querrás con toda tu alma enseñarme el alfabeto. Más si aquí no me encuentras, hijo. Ve a buscarme al cementerio. Y ahí, juntitos los dos. Envueltos por el silencio, me dirás de tus afanes, de tus luchas, tus proyectos, de tus sencillas tareas, de tu honor y de tus éxitos. No me traigas flores, mijo. Yo sé que no las merezco. Ni cruz, ni velas, ni nada. Solo quiero tu recuerdo. Anda, anda, hijo mío, vete ya. El Perú espera tu esfuerzo. Te espera el hombre ignorante y los niños descoloridos. Yo aquí me quedo esperando con orgullo verdadero. Porque sé que traerás logrado ser prestigiado maestro. Anda, hijo mío, vete ya. Que si de momento muero, gritaré muy orgulloso que mi hijo es un maestrito de pueblo. Muchas gracias. 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 Gracias.